Bienvenidos a otro video para el canal, y hoy como saben estamos 31 de octubre, último día del mes, y sobre todo, es Javier, la noche de brujas, y sobre todo los muertos y diosentros para los animales y acechos de nuestro mundo, así que si vas a salir a pedir luces de noche, tú lo ves porque vas a tener mucho, mucho, pero mucho miedo, e incluso hará, hasta el máximo, sobre todo nosotros, cargarse del miedo, ya está, ya está, ya está. Es cierto que nadie te lo haría pedir dulces debido a la pandemia, así que no te desanudines, y sobre todo, ayer salí nuevo modo de Váctor Uruguay, el modo de niebla, que estaba probando todavía empecé un rato por la madrugada, donde es una niebla tremenda, se les juro, pero hay algo que me intriga un poco, esta niebla, esta sensación más táctica, siento que me recuerda... Empecemos con las noticias de parte de la comunidad de Call of Duty Mobile. Para la primera noticia, sobre que Activision, al parecer, va a meter un arma épica de forma gratis, es nada más o menos que la H-BRA3 Red Shock, como podemos ver, esta skin tiene casi una silenitud al skin de la ruleta china, donde pusieron por primera vez la H-BRA3, posiblemente puede que venga por medio de desafíos o eventos, así que no más esperemos a que digan cómo lo van a meter. También se han filtrado las variantes de la F-Net Mítica, donde está compuesta de diferentes colores, como por ejemplo el rojo, azul, amarillo, entre otros, y en el arsenal podemos ver todas las características que vendrán en la F-Net Mítica, entre ellas se puede ver cómo luce el arma con diferentes accesorios, también se puede ver la animación de muerte, donde al parecer se puede arrancar partes del cuerpo enemigo, y también se puede implementar en forma de duales, que creo que es muy obvio, así que solo los hago recordar. Y esta arma Mítica estará ya disponible para la otra semana, así que para aquellos que quieran tener esta arma en su colección de armas raras, vayan ahorrando sus Code Points, y solo esperemos que porque sea Mítica, no vaya a estar ubicada, porque ya fue una roleta extraordinaria y ya hay mucho que pedir. Aparte de eso, en esta imagen se puede ver una especie de códigos que van relacionados con los cubitos de colores que encontrábamos en las diferentes zonas del mapa isolate del Battle Royale, al parecer para resolver otro supuesto código de la página de Pound y no para los bunkers, así que una F por los bunkers. Y bueno, quedó muy cortito todo esto, quería terminar hablando de una entrevista de video. Mail Session hace el vicepresidente de móviles Activision Chris Plummer sobre el aniversario y el futuro Call of Duty Mobile, pero es muy largo y pensaba si para el próximo video quiere que hable sobre lo que dijeron en esta entrevista. Pero para no dejar más sabor de boca puedo decir que en esta entrevista dijeron también que cuando salga el juego de Cold War, el nuevo Call of Duty, mucho de su contenido podrá venir para Call of Duty Mobile, así que es una buena noticia para la comunidad. Y bueno gente, eso es todo por la noticia de hoy, déjenme en los comentarios si quieres que hable sobre lo que hubo en esta entrevista y sobre el futuro de Call of Duty Mobile que se hable sobre la noche de brujas, muchas gracias por venir y hasta la próxima.